Hola, bienvenida a tu clase, espero estés muy bien. Hoy vamos a hacer una serie de abdomen. Hace rato que no la piden, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el canal que pedían todos los días que hiciéramos una serie de oblicos. Específicamente van a ser oblicos para que te prepares. Yo la voy a hacer con mancuernas, ya sabes, yo uso mancuernas de dos libras. Si tú no tienes mancuernas, no pasa nada. De por sí la serie ya está pesada y agregándole tantito peso, ¿verdad? Porque dos libras no representan tanto, pero ya estando en una diagonal o con el torso de un lado, ya pesa demasiado. Como te comento, si no tienes, no pasa nada. Y si tienes, pruébale. Y si no, las dejamos y seguimos con el ejercicio así sin nada. Vamos a comenzar. No sé nada de recordarte a que te suscribas, le des clic a la campanita para que te recuerde cuando hay videos. Ahorita los videos son los lunes. Y bueno, al final vamos a platicar de eso, pero he recibido muchos comentarios. Me da mucho gusto que mucha gente me dice, le doy dos, tres, cuatro. Hay gente que hasta seis vueltas le está dando a los ejercicios que estamos haciendo. Cada quien ya sabe, va a trabajar a su ritmo. El chiste es que hagan ejercicios. Es una ronda que así sea y que la hagan muy bonita, con mucha conciencia, con toda la mente pensando en el movimiento. Y si ya la vida te da para hacer dos, tres o más, súper bien. Esta ronda yo la combinaría a lo mejor o la hago sola o la combinaría con algo de pierna. Vamos a ponerla así. Hay muchas. De hecho, en mi canal hay una, creo que sí hay una, de pura pantorrilla. Que está perfecta para acompañar con esta. Vamos a empezar con el calentamiento. Inhalo. Alargo el torso, meto el abdomen. Inhalo por nariz. Cabeza a un lado. Suelto. Que no me siga este hombro. Lo dejo abajo. Inhalo. Cambio. Y al centro. Ahora empiezo por el otro lado. Meto el abdomen, aunque solamente esté moviendo la cabeza. Cambio. Y al centro. Bajo. Suelto el cuello. Suelto cabeza. Inhalo. Por abajo llevo barba al hombro derecho. Inhalo profundo. Medio círculo por abajo, en lo que voy soltando el aire por la boca. Y al centro. Voy a empezar por el otro lado. Ahora inhalo. Medio círculo. Hacia el otro hombro. Al centro. Suelto. Y subo espacito. Vuelto a un lado. Cambio. Y al centro. Yo cierro los ojos porque siempre me he mareado. Cambio. Al otro. Ya al centro. Hago círculos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Jalo un brazo. Trato de jalar desde el homóplato. Cambio. Atrás. Atrás. Y alargo. Cresco, crezco, crezco. Suelto. Y sin subir los glúteos, voy a ir a un lado. A lo mejor como vamos comenzando, no vas muy lejos, no pasa nada. Pero los glúteos los dejas en el piso. Inhalo. Saco el aire y trato de estirar un poquito más del oblico. Me apoyo de esta mano del piso. Cambio. Lo mismo, sin levantar glúteos, bajo hombros. Inhalo. Saco el aire y voy un poquito más abajo. Y al centro. Vuelvo a entralazar atrás. Abro. Voy a apagar plantas de los pies. A donde se pueda. Puede ser un poquito más lejos, un poquito más cerca. Y voy al frente. A donde, a donde se pueda, con los hombros abajo y el abdomen adentro. Inhalo. Exhalo. Y subo. Paso a comenzar. Voy a estar aquí. Si tiene alguien problema de rodillas, puedo darle un doblecito al tapete para que esté un poquito más amortiguada. Le vamos a poner. Si no tenemos nada, no pongas nada extra. El peso no va en la pierna. Y aquí está el huesito de la cadera. Aquí está la rodilla. No la desfaso para allá. Ni para acá. Voy a meter mucho, mucho al ombliguito. Inhalo. Y aquí arriba subo. Bajo hombros. Dos. Meto el ombligo. Tres. Inhalo. Cuatro. No voy a pasar la altura del hombro. Cinco. Seis. Y voy a quedar arriba. Siete. Voy a bajar en una diagonal. El chiste no es hacer esto. Es bajo en diagonal y subo. Uno. Inhalo. Empujo el ombligo. Cierro costillas. Dos. Se te hace pesado con el pesito extra. Lo suelto mejor. Tres. Inhalo. Cuatro. Meto el ombligo. Cinco. Seis. Y siete. Me voy a quedar aquí a la mitad y cortitos abajo. Uno. Bajo hombros. Dos. Puedo voltear al piso. Tres. O al centro. Cuatro. Como cada quien se sienta mejor. Cinco. Seis. Y siete. De la diagonal hacia arriba. Uno. Muy cortito. Dos. Exprimiendo el torso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Quedo en la diagonal y flexiono y estiro brazos. Uno. Dos. Bajo hombros. Tres. Cuidado con los codos. No los estiro fuerte. Cinco. Seis. Y voy a quedar aquí. Inhalo. Bajo. Y subo. Uno. Manita siempre enfrente del pecho. Dos. No las voy a desfasar. Inhalo. Tres. Alargo. Y exhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Seis. Y siete. Voy a quedar a la mitad. Y de ahí cortitos hacia abajo. Uno. Dos. Abro codos y cierro espalda. Tres. Cuatro. Lo respiro. Cinco. Seis. Y siete. Quedo a la mitad. Y de ahí hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Meto el ombligo. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Voy a quedar aquí. Vuelvo a abrir y a cerrar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exprimo. Cinco. Seis. Y siete. Quedo ahí roto. Y este brazo sube. Uno. Dos. Este lo sostengo. Lo puedo flexionar. Tres. Cuatro. Exprimo. Cinco. Seis. Y siete. Dejo ahí. Y ahora este. Uno. Dos. Bajo los hombros. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y sostengo. Uno. Dos. Meto el ombligo. Tres. Cinco. Seis. Y subo. Bajo. Dejo un momentito las mancuernas. Sigo con las piernas de ese lado. Esta manita un poquito lejos para poder estirar. Y aquí trato de abrir, que aquí es donde se sintió mucho. Estiro, estiro, estiro. Roto hacia el piso con el hombro abajo. Al centro y arriba, como si buscaras algo en el techo. Al centro. Apoyo esta manita. Y jalo. Puedo tomar agua si lo necesito. No sé por qué, pero en esta serie de helado, desde que daba pilates, siempre como que me empezaba a poner ronca cuando hago un lado, pero nada más. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Quién sabe? Pero también sé de otra maestra que le pasa. O sea, que puede ser algo común. Voy a cambiar de pierna. Voy a estirar la otra. No le paso el peso porque no es una posición muy cómoda que digamos tener la pierna ahí todavía para meditarle peso. No. Alineo esto. Hacemos para casito. Ahí. Inhalo. Me voy aquí arriba. Bajo hombros. Y subo uno. Inhalo. Dos. No le pongo todo el peso a la rodilla. De tres. Entre más metas el abdomen y actives el torso, vas a sentir que pesa menos. Cuatro. Cinco. Seis. Y voy a quedar arriba en el siete. Y voy a bajar. Y voy a subir. Uno. Inhalo por nariz. Dos. Mi meta no es tocar el piso, es alargar el oblicuo y contraerlo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Me voy a quedar a la mitad. Calcúlale. Iré ahí para abajo. Uno. Movimiento cortito. Dos. Bajo hombros. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y quedo a la mitad y para arriba. Uno. Dos. Aquí lo tienes que sentir. Tres. Mucho. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Quiero en la diagonal. A la diagonal que cada quien pueda. Y flexiono y estiro. Uno. Dos. Cinco. Seis. Y siete. Quedo ahí y cortitos. Uno. Bajo los hombros. Dos. Tres. De verdad. Levántate con el hómbrico. Cuatro. No rechaces con la rodilla. Cinco. Seis. Y siete. De ahí para arriba. Uno. Dos. Tres. Bajo los hombros. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Quedo en la diagonal. La diagonal puede ser más arriba. El chiste es que se sienta. Y estiro. Uno. Dos. Tres. Bajo los hombros. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Voy a quedar aquí. Voy a rotar hacia arriba. Y subo. Uno. Dos. Alineo. Tres. Levanto. Cuatro. Con el oblico. Cinco. Y al abdomen. Seis. Y voy a dejar aquí arriba siete. Y cambio. Uno. Dos. Clavo ese ombligo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y voy a quedar en el siete. Y sostengo. Uno. Bajo los hombros. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y bajo. Muy bien. Voy a bajar. Voy a dejar las piernas de este lado ahora. Inhalo. Y traigo. Estiro, estiro, estiro. Roto. Hacia el techo. Al centro. Empujo. Y estiro. Quedo al centro como al inicio. Si poner las piernas así molestas las puedo estirar un poquito. Jalo. Sin que se me levante el glúteo. Cambio. Y al centro. Atrás. Alargo. Al frente y empujo. Y subo círculos. Uno. Dos. Tres. Y cambio. Uno. Dos. Y tres. Jalo un brazo. Cambio. Atrás. Y suelto. Inhalo profundo. Y exhalo. Cerrando costillas. Metiendo el ombligo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo una vez más. Pego palmas. Volteo a verlas. Saco el aire. Y terminaste esta clase. Que es una serie de oblicos. Oblicos. La verdad. Si es algo fuerte. Yo trabajo oblicos. Alrededor de una o dos veces a la semana. Abdomen hago todos los días. En todas las clases. Que es aquí. Que con las piernas. Que con la plancha. Que el deslizador. Lo que gusten. Pero así oblicos. Como los trabajamos aquí. Yo creo que solamente es una vez a la semana. Y lo demás. El otro. Otra parte de oblico que hago. Es cuando hago criss cross. O rotaciones. Pero algo así no. ¿Por qué? Porque la verdad. Si es un ejercicio fuerte. Que cuidado. Que a lo mejor mañana duele mucho un alado. Puede que duele más un lado que el otro. A mí me tocó una vez. Hace muchos años. Que una alumna fue al hospital. Porque creyó que traía algo mal. Era un riñón. O algo así. Porque dice que era un dolor insoportable. Y la revisaron. Le dijeron. No tienes nada. Y le digo. No hiciste ejercicio. Algo especialmente para esta parte. Que dice que Ana se empezó a reír sola. En el consultorio. Era tanto su dolor. Pero lo raro es que le dolió más uno. Y es normal. Que a veces duele más un lado que el otro. ¿Por qué? Porque así es. Un brazo es más fuerte que el otro. A veces me duele más uno que el otro. Me duele más un glúteo que el otro. A veces me duele todo parejo. O sea. Ya no se sabe. Es por eso que lo trabajo. Si acaso una vez a la semana. Aparte que yo creo que aquí en clase. Es de los ejercicios menos favoritos. Porque es pesado. Realmente es pesado. Con mancuernas. Este lo acabo de hacer la semana pasada. Lo hice igual. Con mancuernas. Nada más se escucha durante todo ese movimiento. Y es normal. Porque es. Para empezar es una postura. Que ya desde que te pones en esa. Para empezar a hacer. Ya como que ya empieza a doler algo. A la primera que bajas y subes. Ya empieza a doler el músculo. Se alarga. Se contrae. Y eso es lo que hace. Pues que sea tan eficiente también este ejercicio. Yo lo haría sinceramente. Haría esta serie. Y lo combinaría con algo de pierna. Porque también. Pues tú involucrado el torso. El brazo. Ya lo complementaría con algo de pierna. O así lo dejaría. Y si te gusta mucho trabajar obrico. Como mucha gente lo manifiesta en el canal. Pues la puedes hacer unas dos veces por semana. No seguidas. O sea. Hazla el lunes. Y vuelve a hacer por ahí el jueves. Martes. Y hazla el viernes. Pero no te recomendaría. Lunes, martes y miércoles. Al hilo. Haz esta serie. No. ¿Por qué no? Porque el músculo también tiene que descansar. Y como es un ejercicio muy localizado. Yo prefiero que le des descansito. Para también que no se acostumbre al músculo. Y luego dentro de unos días. Ya no me duele nada. Cuando lo haces con esa separación. Vas a ver que siempre te va a doler igual. A ver otros anuncios. Está lo de las certificaciones. Todavía sí. Cuando publique esta clase. Todavía vamos a estar a tiempo. De que te unas a la certificación. Es totalmente online. Es 15 y 16 de julio. Que es sábado y domingo. El sábado es horario de México. Yo no vivo en la Ciudad de México. Pero pues es el horario más popular en mi país. Ese es el que se toma. Es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y tenemos un break de hora y media. Y no te preocupes. No es como que vuelves y hacer ejercicio. No. Sí recomiendo que no comas muchísimo. ¿Verdad? Pero pues lo que comas o lo que tengas a la mano está bien. Y el domingo es de 10 a 2 de la tarde. Ya no hay break para comida. Porque pues a las 2 de la tarde ya te puedes ir a comer. Y para personas que tienen dudas. Hay claro que la mayor parte del tiempo. Yo soy la que hablo. Yo soy la que explico. Pero las estamos viendo nosotros. Cuando hacemos la clase porque ambos días se entrena. Está Daniela aquí conmigo. Que ella está viendo y viendo o anotando más bien puntos a mejorar de las alumnas. Al final se les manda un correo diciendo pues qué puntos se pueden mejorar. En cuáles pueden trabajar. Y en cuáles les salía muy bien. Porque ha entrado mucha persona que es maestra de ballet. O que ha bailado contemporáneo y todo eso. Claro que los plies y la parte de ballet la tienen súper cubierta. Pero les falta en lo que es entrenamiento funcional. Y es ahí donde va la observación. ¿Qué pasa en la sentadilla? Vas para atrás. Empezan los talones. Todo lo que se dice aquí en la certificación. Y hay mucho tiempo para que ustedes hagan preguntas. De hecho no es como que. Y de una a una y media vamos a tener preguntas si se acabó o no. De hecho durante la certificación son libres de hacer preguntas. Si se está viendo ese tema y hay alguna duda en especial. Pues ahí mismo la pueden hacer. Y luego si les dejo un tiempito para que empiecen a preguntar. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer en una certificación? Es llevar todas las dudas que tengan. Así yo fui a certificarme. Tenía dos dudas muy puntuales. A eso yo viajé a una ciudad para certificarme. Y que me dijeran o me aclararan esas dos pequeñas dudas que tenía. Una de ellas, o sea para que se rían. Era la altura de la barra. A eso fui. A que me dijeron a qué altura era recomendable la barra. Todo eso lo vas a ver en esta certificación. Si decides entrar, igual. No es para que des clases exactamente. Digas, ah, es que pues la verdad yo no quiero dar clases. No, es para ti si quieres conocer más de la técnica. Si tienes una lesión y dices, sí quiero hacer ejercicio, pero me quiero cuidar. Yo ya soy instructora, pero la verdad no sé trabajar variaciones. No sé trabajar gente con lesiones. Que ahorita la verdad la gente con lesiones es el pan de cada día aquí en el estudio. O sea, dos de cada tres que vienen a clase de prueba. Traen alguna lesión. Se ven esas lesiones en la certificación. O a lo mejor ya das una clase y que va muy de la mano de barra. Y dices, bueno, pues si yo ofrezco bla, 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 quiero ofrecer una clase más, tengo un estudio, quiero aprovechar que ya tengo la barra. Que ha sido el caso de muchas. Yo ya doy valet y quiero dar barre. Pues ya están las barras puestas. ¿Qué te cuesta? Para todas esas personas está la certificación. Espero te animes. La puedes tomar de cualquier parte del mundo. Si hemos tenido personas, pues de países cercanitos, ¿no? O sea, pues yo estoy en México. Gente de Estados Unidos. Y una persona de Honduras una vez entró. O sea que donde vivas la puedes tomar. Cualquier duda, abajo en la cajita de descripción te dejo todos los links. Ya sabes, clase de prueba, suscripción a la plataforma, accesorios, la certificación. Y en comentarios tú puedes dejar tu duda. Nos seguimos viendo.